Vamos a ver qué dice el pronóstico para mañana. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego del noreste, la mínima estimada 18 y la máxima 33 grados. Revisamos ahora el pronóstico para los próximos tres días, el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del noreste, una mínima de 22 grados y una máxima de 35. Ascenso de la temperatura para el domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del norte, 23 la mínima y ya 36 grados la máxima. Y para el día lunes, feriado, cálido a caluroso, cielo nublado, vientos del noreste con algunos chaparrones, una mínima de 24 grados y una máxima de 35.